Hola, muy buenas a todos. En este video hablaremos de los receptores de insulina. El equipo está conformado por Liguera Yáñez Javier Azael, Navarro Campos Nirvana, la rival de Lizárraga Eddie Kendall, Reynoso Juárez Mayra Guadalupe y su servidor Chávez Duarte Alberto. La relevancia de este tema es que los receptores de insulina los encontramos en diferentes tejidos del cuerpo, desempeñando un papel fundamental en la regulación de la captación de glucosa, la síntesis de proteínas y lípidos y la supervivencia celular. Estos receptores están implicados en una amplia gama de condiciones médicas, en de las que se destaca la diabetes migitus, en especial la tipo 2. Además, los receptores de insulina también han emergido como actores clave en el desarrollo y progresión de diversas formas de canes. Antes de conocer acerca de los receptores de insulina, es importante que veamos características y funciones de la insulina en el metabolismo. Primero vamos a conocer su origen. La insulina es una hormona peptídica que va a ser sintetizada por la porción endócrina del páncreas en los islotes pancreáticos. Estos islotes contienen las células beta, que son las responsables de su síntesis para su posterior liberación en sangre. Ahora revisaremos su función e importancia. La insulina es una de las moléculas más importantes en el metabolismo. Va a tener varias funciones, pero la principal es la de regulación de niveles de glucosa en sangre. Al ingerir alimentos y ser degradados hasta glucosa, ésta va a ser absorbida del tubo digestivo y entrará en circulación. Se van a elevar los niveles de glucosa en sangre, por lo que el páncreas va a comenzar la producción de insulina. Ésta se va a unir a los receptores de insulina que se encuentran en la superficie de la membrana celular, para inducir a las células de los tejidos a que capten glucosa, me permitan la entrada y por procesos metabólicos como la glucólisis, sean utilizadas como energía. Esto disminuye la glucosa en sangre y sucede principalmente en el hígado, músculos y tejido adiposo. Otra función es la de almacenar glucosa sobrante en glucógeno. El glucógeno sirve como reserva de energía para ser liberados cuando la célula requiera, por ejemplo en la unir o prolongado. La insulina también juega un papel importante en el metabolismo de lípidos. Cuando ya hemos llenado los depósitos de glucógeno y aún sobra glucosa en sangre, la glucosa se convierte en ácidos grasos para ser almacenada en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, o sea en los adipositos. Al igual que, van a estimular que las células absorban los aminoácidos de la dieta y se utilicen para sintetizar sus propias proteínas. Ya vimos sus funciones principales, ahora veamos su importancia en el metabolismo o funciones indirectas. Su primera función indirecta va a ser que permita al cuerpo utilizar su principal fuente de energía, que es la glucosa, para realizar actividades físicas, pero te van a permitir a las células mantener en funcionamiento sus maquinarias para la fabricación de proteínas, replicación de ADN, división celular y producir otras moléculas. Si hay una falla en su funcionamiento o en su producción, va a presentarse la enfermedad de la diabetes, en la que las células no tienen la capacidad de capar glucosa para utilizarla como energía. Cuando la insulina se une a las subunidades alfa, produce un proceso conocido como dimerización, lo cual provocará un cambio conformacional que será transmitido a la subunidad beta del receptor, promoviendo una actividad tirosina quinaza y una fosforilación cruzada. A continuación, el sustrato del receptor de la insulina IRS reconoce los residuos de tirosina de fosforilados y se une a esta. Cuando esto sucede, la subunidad beta del receptor fosforila el sustrato IRS, el cual es reconocido por la proteína señalizadora llamada PI3K o fosfatilina inositol, uniéndose al sustrato. Después, esta proteína PI3K va a modificar una serie de fosfolípidos de membrana, convirtiéndolos en fosfatidil inositol trifosfato o PIP3. A continuación, la proteína intracelular PDK se une a estos fosfolípidos. Luego, otra proteína intracelular llamada AKT se asociará a los fosfolípidos de membrana. Para finalizar, las proteínas PDK y AKT se asociarán de manera que PDK fosforile a AKT, provocando que ésta se libere de los fosfolípidos de la membrana y se active para promover la traslocación de las vesículas con transportadores GLUT4 a la membrana, provocando así la entrada de glucosa a la célula del tejido muscular o del tejido graso. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la proteína del receptor de insulina activo, o INSR o INSR. Consisten dos tipos de subunidades, las subunidades alfa y las subunidades beta. Primero vamos a hablar de las alfa. Estas subunidades van a ser extracelulares y contienen el dominio de unión de la insulina. La insulina se va a unir específicamente a este dominio en el receptor. Hay una transducción de información desde la superficie celular hacia el citosol y el núcleo de la célula, desencadenando así una serie de eventos intracelulares. Después, en las subunidades beta van a tener ciertas características. Van a tener su extremo carboxilo sobresaliendo dentro del citosol y una hélice transmembrana. Esta hélice va a ser crucial para la comunicación entre el exterior y el interior de la célula. También tienen la actividad de proteína quinaza. La proteína quinaza es una enzima que puede agregar grupos de fosfato a otras proteínas. En este caso, de la subunidad beta hacia los residuos de tirosina que se encuentran cerca. Entonces hay una autofosforilación. Este proceso va a ser parte de la activación del receptor. Otra característica de la estructura del receptor de insulina es que va a haber puentes de insulcura. Estos puentes van a estar entre las subunidades alfa y entre las subunidades alfa y beta. El receptor de insulina, mediante la activación de sus subunidades y la participación de proteínas intermediarias en el SOS, va a desencadenar una cascada de señalización que afecta a varios procesos celulares en respuesta a la presencia de la insulina. Las proteínas SOS, por ejemplo, van a actuar como un factor en un intercambio de nucleótidos de glucosa. Su función específica es la de catalizar la sustitución de GDP unido a la proteína RAS, que es una familia de las proteínas G, por GTP. Ahora, para casi concluir con el video, continuamos con la ubicación de los receptores de insulina. Estos se encuentran en hígado, tejido adiposo y músculo esquelético, donde en uno se encarga de captar y utilizar la glucosa, en otro se sintetiza glucógeno, y también en otros tenemos la obtención de triglicéridos. Todos estos procesos se encargan de mantener la homeostasis de azúcar en sangre. En el hígado, sus receptores se van a encargar de la captación de glucosa, esto dado por las células hepáticas, teniendo como resultado la reducción de niveles de glucosa en sangre. También vamos a tener la inhibición de la gluconeogénesis, esto dado por la insulina, donde ésta inhibe el proceso, evitando la producción excesiva de glucosa. Y por último, tenemos la glicogénesis, donde la insulina actúa a favor de la creación de glucógeno por la glucosa en hígado. Ahora, respecto a los receptores de insulina en tejido adiposo, estos tienen un papel crucial en la regulación metabólica, siendo importantes también para el almacenamiento de energía. Como primer punto, tenemos la captación de glucosa, que es dado por las células adiposas, permitiendo que la glucosa se convierta en glicerol y ácidos grasos. Como segundo punto, tenemos la lipogénesis, que es para obtener triglicéridos, donde estos mismos se almacenan en células adiposas como reservas de energía. Y por último, tenemos que estos receptores inhibe la lipólisis, el cual es el proceso de descomposición de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, esto también evitando a su vez la liberación excesiva de ácidos grasos en torrente sanguíneo. Y por último, tenemos los receptores de insulina en músculo esquelético. Estos juegan un papel importante para el suministro de energía en la contracción muscular. Tienen la captación de glucosa, esto dado a un aumento de transportadores de glucosa en la membrana celular, permitiendo así la entrada de glucosa y que ésta se utilice como energía al haber actividades físicas. También tenemos la glicogénesis, que es para formar glucógeno en el músculo. Y por último, la síntesis proteica. Este es esencial para el crecimiento y reparación del músculo. Como conclusión, tenemos que estos receptores son cruciales para regular el metabolismo. En el caso del hígado, ya vimos anteriormente que almacenan glucosa. En el caso de tejido adiposo, genera reservas de energía para que podamos rendir en el día a día. Así como también en el músculo, facilita la captación de glucosa para el rendimiento al momento de haber una actividad física y la síntesis proteica, obviamente para la recuperación del músculo. Así pues, su coordinación precisa es fundamental para mantener el equilibrio metabólico en el cuerpo.